Las noticias nos llegaron desde Galápagos. ¿Recuerdan ustedes que hubo escasez de productos durante muchísimo tiempo a propósito de la falla de un barco que sigue dañado desde entonces, abril? ¿Qué está pasando allí? Hay mucho sufrimiento de los comerciantes. No solamente se afectan los alimentos, también se afecta el sector productivo de diferentes ramas. Hemos accedido a entrevistas primero a los transportistas de Guayaquil porque como no hay embarcación que mueve las cajas a la isla San Cristóbal, adivinen qué pasa, están varados en el puerto hasta tres días. Hemos accedido a ellos, a la información que nos tienen, a cuánto gastan, a cuánto sufren. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas también ha sido consultado por la defensa a propósito de este tema y de eso les cuento después del video. Estos son los vehículos que se han quedado en lo que refiere a víveres. Todo este conglomerado de personas son las que se han quedado la carga. Hay empresas, hay personas que hacen la gestión logística, hacen la gestión de carga y lo único que están pidiendo es una solución. Una solución a casi 200 toneladas que podemos contenerizar y podemos seccionar con la finalidad de manejar mejor el servicio operacional de carga y que no exista un costo adicional para la comunidad galapagueña. Mire, solo de bajada yo gasto 70 dólares del diésel en combustible. Peaje son 15 dólares de peaje, son de 15 a 20 dólares diario de comida. He estado aquí tres días y no me reciben la carga. Como decía el compañero, aquí no hay duchas, no hay baños y realmente más que toda la inseguridad como ustedes saben, como es aquí Guayaquil. ¿Cuál es su petición? La petición mía es que traten de solucionar este problema poniendo contenedores para que por lo menos nos reciban la carga y nosotros pues podamos retornar nuevamente a nuestra ciudad. Aterrizando las cosas y conociendo de que un contenedor vale 5 dólares el alquiler diario, si nos contenerizan toda la carga, nosotros podemos bajar el costo operacional que va a tener nuestro cliente. Regresar estos vehículos a las bodegas va a ser un costo muy excesivo. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Que la naviera, la operadora puedan consolidar la carga y puedan receptarnos esta carga. Aproximadamente hay un total de 25 vehículos acá afuera, con un promedio de tonelaje de un aproximado de 200 toneladas. Entonces, 200 toneladas que pueden ser viables para que la comunidad galapagueña no pague el costo adicional de lo que genera descargar y volver a cargar un camión. Bueno, eso ya se ha convertido en una telenovela. Ese barco se dañó en el mes de abril, ya estamos septiembre y hasta el día de hoy Transnave, que es la empresa que está a cargo de ese barco, no ha logrado ponerlo nuevamente en línea. Entonces, ellos han venido utilizando los barcos de la Armada, Huarcopo, Calicuchima, para hacer viajes emergentes logísticos, pero esos barcos no tienen la infraestructura ni la capacidad para abastecer a las islas. Contratamos barcos signos que también es apenas de 1.600 toneladas y normalmente lo que los barcos vienen a Galapos son de 3.600 toneladas. Entonces, todo eso ha generado un cuello de botella. Los comerciantes realmente es lamentable, ¿no? Por ejemplo, para embarcar un carro de víveres, tienen que los carros pernoctar dos, tres días, ahí haciendo turno, pagando 200 dólares por guardianía, cosa que es un costo que infla los precios. Pero por abastecer y por mantener los negocios, los comerciantes se ven obligados a padecer todo ese tipo de peripecias y humillaciones. Esto nos viene afectando ya varios meses, ¿no? Estamos en plena recuperación económica, en plena recuperación turística y no disponemos de los alimentos frescos para atender a nuestros huéspedes. Víveres, hay momentos que hay escasez de gas. No hemos tenido gas recién, ahora último, hace cuatro días, logró llegar gas acá a San Cristóbal, pero más de una semana sin gas. Entonces, ya se puede imaginar, muchos negocios cierran en el caso de los hoteles que utilizamos el gas también para las secadoras, para preparar alimentos. Y esto es una cadena que se afecta realmente, que no nos permite dar un buen servicio. Bien, como yo les dije, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha sido consultado por este tema y, bueno, ya está en camino la respuesta. Entendemos que la gente de Galápagos está desesperada y el viceministro de Transporte y Obras Públicas se ha reunido con ellos ayer en la noche y esta mañana hubo una inspección. Entonces, ¿qué está pasando? Hay daño colateral de ese barco que todavía está dañado, a propósito de lo que ustedes escucharon. No se puede embarcar la carga. Y que no se puede embarcar la carga, como lo vieron en la nota, ese cuello de botella hace que la gente que viene con los productos desde provincia para la isla y que sale del puerto de Guayaquil, no pueda. Y se tienen que regresar con el producto y muchos son alimentos, alimentos perecibles. ¿Saben lo que significa eso en costos para los comerciantes de allá? Bueno, es un impacto muy, muy grande el que está sucediendo en las islas Galápagos y es necesario que las autoridades tomen control de eso. En lugar de andar apurando algunas carteras de Estado, contratos millonarios antes de irse, ¿por qué no solucionan lo urgente?